Oh, me he confundido Bueno, vamos por aquí Pues ya qué Ah, ¿y aquí qué? Oh, oh Esto se ve peligroso Esto se ve peligroso ¡Wow! ¡No! ¡Se lo erró! Este es un proyecto ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Wow! ¡No llegué! Pero qué intro, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? ¿Quién de YouTube? Mr. Maner aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo este juego que me han estado pidiendo mucho Sonic Onset Adventure Alpha Test Demo Que la verdad se ve increíble Que yo creo que podría llegar a ser el mejor simulador de Sonic Adventure hasta la fecha Yo creo que podría superar fácilmente a Sonic Pirate Adventure Y también a SEO Simulator Aunque bueno SEO Simulator tiene más personajes pero son de paga Son de paga Entonces, pues bueno Miren, para empezar tenemos un menú increíble aquí Que pues la mayoría no funciona Tenemos Options Tenemos el Adventure Mode Tenemos el Online Que supongo que va a ser este como un Multiplayer Y este como un Modo Historia Algo así como en Pirate Adventure Ahora entramos aquí Y vamos a tener personajes para jugar La demo que aún no llega Y esta historia de... Me parece que es Shadow y... Gmail o Emerl No sé cuál sea Cuál de los dos Pero bueno, vamos a jugar el Framework Testing, ¿ok? Muy bien, ahora Tengo que decirles Y bueno, estamos con el... Con el... Precisamente con el administrador ahora Tengo que decirles Que miren nada más Las animaciones que tiene ¡Oh, oh, oh, oh! Me encanta como se inclina, ¿eh? ¡Wow! Mírenlo nada más Realmente se siente como un juego de Sonic Adventure Está súper, súper increíble Ahora, este juego Está pensado para el control de Xbox Pero lamentablemente No puedo usar el control Porque tiene muchas fallas Aquí vienen los controles Miren, podemos hacer rieles y todo Tenemos que mantener el equilibrio en el riel Y podemos hacer trucos Pero antes que nada Antes de continuar No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más videos como estos Y ahora sí Continuamos Con la E Y tenemos con la A Y para hacer Para hacer Dash Digo, like Dash Podemos usar la E Parece ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! Miren nada más Se les pintas ¡Wow! ¡Wow! A ver ¡Wow! 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 Esto es como ¡Wow! Miren el sonido del pasto Y todo Está increíble Y ahora el concreto ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Este podría ser uno de los Asfalto ¡Wow! La graba La graba Se escucha increíble El hielo o metal Hielo o metal Funciona igual Y miren que mueve la cabeza Hacia donde apunto Está impresionante ¡Wow! Es uno de los mejores juegos que he visto En serio Está increíble La verdad Está impresionante Porque Es que El diseño es como Sonic Heroes Combinado con Sonic Adventure Y miren Vamos a empezar a probar ya Las mecánicas ¿Eh? A ver Tenemos momentum Tal vez tengamos momentum Quiero probarlo ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí tenemos momentum! ¡Ok! ¡Perfecto! Miren el riel grinding Está Impresionante Obviamente Obviamente Es un riel grinding Estilo Sonic Adventure Y podemos mantener el equilibrio Miren ¡Woohoo! Eso es por si Hacemos vueltas muy rápidas ¡Wow! ¿Vieron eso? Cambié de riel A ver, a ver, a ver De nuevo ¡Wow! ¡Oh! ¡Woohoo! Es increíble ¡Wow! Este es un verdadero Simulador de Sonic Adventure Ahora vamos a la rampa A ver, quiero ver ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Oh! Está en... Lo adoro ¡Oh! ¡Puedes hacer bounce! ¡Wow! 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 Estoy que amo este juego ¡Woohoo! No puedo esperar ya A que salga ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! No puedo esperar ya A que salga el modo adventure Con... Con City Escape Con Emerald Coast ¡Wow! ¡Wow! Va a estar increíble ¡Woohoo! Estos tipos Sí que saben ¡Woohoo! ¡Wow! Y luego con esta música De... De City Escape Increíble ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Oh! Solo parece un fangame Porque se ve el escenario Como de prueba Pero si no fuera por el escenario No parecería un fangame ¿Eh? Parecería un juego Oficial Antiguo De esos de Para el estilo de Digo Para Gamecube ¡Woohoo! ¡Wow! 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 Bueno Ahora vamos a probar Supuestamente puede ser trucos Creo que es con la E Pero bueno Vamos a ver Esto La rampa ¡Wow! ¡Qué impresionante! Quiero ver el Light Dash ¡Venga! ¡Wow! Lo adoro Lo adoro Creo que es mi juego favorito Hasta ahora Superando El Sonic Eclipse Online ¿Eh? ¡Woohoo! Creo que está muy Muy cerca de superar El Pirate Adventure Si tuviera escenarios ¡Woohoo! A ver ¡Woohoo! Si tuviera escenarios Simplemente Los vencería ¿Eh? Las cajas Todavía no funcionan Muy bien Vamos a ver ¿Qué tal con los Badniks? Todavía no funciona Tampoco Y aquí tenemos Dos opciones Podemos entrar Al mapa O podemos ir por acá Vamos acá Por acá Acá por acá Porque esto me recuerda Mucho a City Escape ¡Woohoo! Vamos a ver El Real Grinding ¡Woohoo! 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 ¡Vamos de reversa! ¡Woohoo! 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 Bueno, ya Ok Suficiente ¡Oh! Me he confundido Bueno, vamos por aquí Pues ya, ¿qué? Ah ¿Y aquí qué? ¡Oh oh! Eso se ve peligroso Eso se ve peligroso ¡Woohoo! 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 Me lo voy a saltar Así ¡Woohoo! ¡Woohoo! Está un poco complicado Me lo voy a tener que saltar Listo ¡Ah! Esto sí lo quiero pasar por aquí ¡Woohoo! ¡Oh no! No he llegado ¡Woohoo! Ahora sí ¡Woohoo! ¡Woohoo! Y el panel ¡Wow! Lo amo ¡Oh! ¡El agua! ¡Miren el agua! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Y ¡Wow! Es que en serio le falta nada Para poder ser el CDScape oficial Este es un proyecto ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Wow! ¡No llegué! Muy bien Muy bien, esta vez voy a ir por aquí Digo, por arriba ¡No! ¡No! Yo quería ir por arriba, debía haber hecho bounce Bueno, venga, muy bien, aquí vamos a hacer el bounce ¡Wow! No lo podíamos haber saltado tan fácil ¡Wow! Y ahora subimos Y ¡Wow! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esperen, hay una ruta alternativa Por aquí ¡Eh! ¡No! Nos va a llevar de vuelta así ya, así que no ¡Wow! ¿Otra vez? ¡Woohoo! Ahora vamos a tomar el riel No sé si podemos correr por el agua No, no podemos correr por el agua Ok, eso todavía no es posible Ah, pero miren las físicas El agua Saltamos más alto ¡Qué bien! ¡Wow! Esperen ¿Qué hay aquí? Nada Ahora vamos a hacer el riel Pero esta vez vamos a tratar de ir a otro lugar Ok Y ¡Wow! ¡No! ¡Wow! 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 Pero miren, si hay un camino alternativo ¿Eh? Por aquí Abajo ¡Wow! Y ahora podemos ir por arriba Haciendo homing attack A todas estas bolitas Que me imagino que luego serán enemigos Y ahora ¡Eso! ¡Excelente! ¡No! ¡No, no, 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 no! Muy bien Vamos, si se puede, si se puede ¡No, no quiero ir de regreso! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Por el camino! ¡No he olvidado saltar! ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Ya llegamos! ¡Muy bien! ¡Woohoo! ¡Ahora el que sigue! ¡Woohoo! 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 ¡Oh! 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 ¡No! ¡Muy bien! Aquí estamos de vueltas, pero no caerme ¿Y ahora? ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 Bueno, me rindo en esa parte, voy a tomar otro atajo, ¿ok? Voy a tomar otro lugar, porque está súper difícil eso, ¿eh? Y aquí vamos para hacer el truco, ahora sí ¡Woohoo! 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 ¡Oh! ¡Wow! Eso ha estado increíble Eso ha estado súper, súper genial Bueno, gente de YouTube, creo que ya no hay más por hacer Ya hemos explorado casi todo, todo, todo en este juego La verdad es que me ha parecido increíble Espero que les haya gustado De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse Y no olviden activar la campanita Y le mando un saludo a toda la gente Súper genial que apoya a mi canal Comentando y dejando su like Y compartiendo todos mis vídeos que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y ahora sí ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!